Terminamos con el mes del servicio penitenciario que, al igual que todas las fuerzas de nuestra provincia, festeja un día especial que es la promulgación de una ley que le dio forma al servicio penitenciario. 32 años de su conformación, a pesar de que siempre decimos que es una institución que nació con la patria misma, porque siempre hubo servicio de penitencia. Así que bueno, es un día en donde hacemos un alto para compartir en familia con las autoridades de otras fuerzas que siempre nos acompañan, nos interrelacionamos todo el año para trabajar, y también con los familiares, sobre todo, que son los que contienen al personal en su momento de trabajo. ¿Qué lectura se puede hacer en estos 32 años, y más aún teniendo en cuenta, en los últimos años, cómo se ha trabajado? Bueno, yo lo puedo hablar como interventor, ya hace 3 años que estoy con esta fuerza, y realmente hemos avanzado muchísimo, con la incorporación de una escuela de cadete, que ahora se forman los oficiales acá, que es una de las capacitaciones, fue nuestro puntual para esta gestión, la infraestructura, que hemos salido al interior de la provincia con nuevas unidades penitenciarias, en el caso de Goya, de Paso de los Libres, y Pendiente, y Tuzangó, y Santo Tomé, y todo cumpliendo la ley, por supuesto, que es conforme a los derechos humanos, que nos regimos bastante para que los internos estén como contención más cerca de sus familiares. ¿Esta medida de contención, realmente, cómo se cumple? Las medidas de contención están contempladas dentro de la ley, está legislado, está controlado por el juzgado de ejecución y condena, que una vez que son condenados, es el organismo estatal que se encarga de controlar, no es cierto, el progreso de los internos dentro de las unidades penales. Si una persona es condenada a perpetua, no significa que definitivamente va a terminar sus días dentro de una cárcel, el Estado se tiene que encargar a través de su servicio, en este caso, acá del servicio penitenciario, de que esa persona mejore dentro de la unidad carcelaria y de que, como persona, salva una persona de bien y que sea útil a la sociedad. Ese es una de las bases, nuestro principio, para que el Estado, no es cierto, cumpla con ese rol.